¿Qué hago en Minecraft? ¿Y por qué tengo tantos ítems? A ver, arco, pico de hierro, espada de hierro, bala de hierro o gorra. Vamos a ponerla. A ver, tenemos antorcha, 16 cubos y 74, un stack de flechas venenosas. Oye, Juana, ¿de dónde salió eso? ¿Qué pasa, Xe? Te he encerrado aquí para que hagas una serie en Minecraft. Quiero que sobrevivas 20 capítulos. ¡Qué cara! Ok, lo haré. Ah, y que tenga dos temporadas. Miércoles. ¿Xe? Bueno, pues desapareció. Ahora a jugar. ¿Cómo corro? Es que si no se puede correr aquí. Bueno, el Xe me encerró Minecraft. Es de su costumbre, pues sí. ¿Hay un desierto? Güey, ya hay un desierto. Ya empezamos y hay un desierto, güey. No sirve para nada. Ay, sí, nos dio pala justo. Bueno, vamos. Hay una cueva. Pues vamos. ¿Acá hay cubos? No. ¿Hay una cueva? Pues iremos ahí en un futuro. Vamos a coger algo. Vamos a ir al desiertito. ¡Hay piedra! ¡Ah! Me olvidé. Madera. Madera antes que todo. ¡Picale! Ya tenemos dos. Vamos... A talar el último, creo. Ya tenemos... Cuatro de madera. A craftear. Ya, tenemos dieciséis. Ok. Tenemos toda la madera suficiente, así que nos vamos. Caña de azúcar, ya ni bien empezamos. Tenemos de todo, güey. Al final no había desierto. Engañada por las sombras. Por eso nunca confían en las sombras. Vamos a agarrar un poco de agua para hacer waterdrops. Cuando necesitemos cubi. Ya está. ¡Oh! Ahora sí, vi. Antorchillas. ¡Un pollo! Modo ataque. Me va aquí, pollo. Quiero comida. No sé por qué, pero si mi gorra está llena, quiero comida igual. ¡Dame! ¿Cómo le pego? Es que si no sé pegarle... Todo era más fácil en mi mundo. ¡Ay! ¿What? Lo maté de una. Bueno, pollito rico. Alimentario. ¡Ay, no! ¡Ojo! Vamos a... ¡Ay! ¡No mames! Ya nos matamos y teníamos cupa y waterdrops. ¡Carbón! Ni bien empezamos y nos está viendo bien. ¡Ay, no sé! Y... Araña. ¡No mames! Hay... Hay una araña. ¡Hay una araña! Hay una araña. No sé dónde. ¡Hay una araña! Y un... Ah, pues... ¡Hay monstruos cerca! Vamos a... Ah, bueno. Sé que no pueden estar acá porque... Literalmente se quemarían casi así que... Picaremos. Picaremos. Que lo único que nos queda antes es que el exe nos saque todo. ¿Te dijiste? Ah, nada, 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 nada. ¡Exeo! Corre. Ah, por cierto, Catanitos. Estoy con mi skin original que la creé yo, obviamente. No voy a robar ningún skin. Pues, esta skin no como las de antes que vieron que yo usaba otras skins que eran de una aplicación para usar. No, ahora me instaló una aplicación que es de... Para crearse sus propias skins. Así que... Ahora tenemos skin original de Catan. A ver, vamos a seguir picando. Pues, a ver. Hay que conseguirnos camas antes de que sea de noche y ya saben que venga. Venga lo... Venga lo que nos manda el exe, así que... Oye, te voy a mandar cien mil, eh. Ay, pues, exe. Deja de ser tan estricto con las reglas. Apiqué piedra, güey. No piqué nada de piedra. Experiencia. Y se mataba. Estoy viendo, no veo nada. Ay, no. Pues, me metí en el personaje. Ya tengo todo. Ay, me volví a agarrar la experiencia. A ver, no importa para ahora. Ya he entendido de dónde venían los mobs. Ok. Ya conseguimos esto. Ni bien... ¡Caballo! Pues, no lo vamos a matar, obviamente. Porque lo queremos. Sí, igual no nos da ni carne. Así. A ver. Voy a ver. Creo que veo... ¡Champiñones! ¡Champiñones! ¿Qué comido eso? Tenemos que encontrarnos una cama antes de que el exe nos mande todos los mobs para nosotros. A ver, a ver... Si veo un mobs, ya se murió con mi arco. Bueno, voy a agarrar mi pal y voy a agarrar tierra. No sé por qué, pero lo único que me da hoy en la espina. Quiero que el exe me saque ya de Minecraft. Estos gráficos no me gustan. Estoy con mi skin original. Esperen que me saco el casco. Miren, me saco el casco y tengo los aniculares. Tengo la skin original de Katana. Me la voy a sacar todo porque me gusta estar así como yo, normal. Esta skin es original porque me descargué un editor para Minecraft. Me las puse porque quería protección. Porque creo que hay un... ¡Oh, oveja! A la oveja, a la oveja, a la oveja. No le di. Bueno, pues... A ver. Pues para la oveja. Lo siento, ovejita. Ay, no la maté, pobrecita. No cuentes nada, ¿eh? No cuentes nada, amigo. No cuentes nada, ¿eh? Pobre ojita. Se sacrificó por nosotros. Like y suscríbanse por ovejita. Literalmente amo a las ovejas porque la maté. No lo sé. Ah, no. Necesitamos una rápido. Necesitamos otras dos rapidísimo. Por favor, Diosito. ¿Por qué el exe no me dio hierro y sí me dio cosas de hierro? Tal vez para que piquemos diamante rápido. Oye, yo no te he dicho para eso. ¿Qué pedo? Repetiste la misma palabra a veces. Pues ya, ya. ¡No mames! ¡Rápido! Que no vamos o que se va a venir el demonio. A ver, aquí hay una oveja. No, muere. ¡Otra lana! ¡Otra! Se me está atrapando el Minecraft. ¿Qué pedo? Mi pez se nos está aguantando esto. ¡Muerte! Sí, tenemos toda la lana, creo. A ver, ¿cuánto está por si acaso? ¡Lo siento, ovejita! Y lo siento, primos de ovejita, pero... Me tengo que proteger. Ya me perdí, güey. Bueno, vamos a ver... ¡Sí, sí, sí! ¡Nos alcanza, nos alcanza! ¡No, no! No, no nos alcanza, güey. ¡Vamos, mese de crosteo! ¡Las antochar rápido! ¡Rápido antochar! Una aquí, otra allí Muy bien, rápido Rapidito Aquí no Muy bien A trastear Perdón catanitos Es que uso Minecraft, no me acuerdo que versión Pero con anuncios Así que a mimir Se me ven los ojos de Herobrine No sé por qué, pero yo les puse La cosa verde y se me puso de cualquier color ¡Qué lindo día! Nos llevamos totop ¿O me levanté yo? No, es de amanecer, por eso no está tan Chulo Hola ovejita, te salvaste wey La quiero llevar con correa Pero No tengo la suficiente para trastearla Ni tomo code slime y esas cosas ¿Agarré la cosa? Sí, la agarré Bueno, te dejo ahí en tocha Capicar, toca a picar Exe te gané el primer día ¿Viste? Pues sí, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi Pero, pero, pero El asunto Es que Te estoy ganando ¿Por qué dices que me estás ganando? Porque yo soy la administradora del grupo Así que Bueno, del mapa Así que yo puedo mandarte todos los mapas que quiera Y todas esas cosas Te pusiste como administradora No, no, no iba a ser yo la, la, la dueña del mapa Pues no Ay, pues Y ya Y te voy a mandar una banda de mods En una noche específica ¿Cuál? 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 Quiero, así me preparo para esa noche No te la voy a decir Pero digamos que es una para que te vas a preparar Ok Que tenis tus perdones Que no estoy acostumbrada hasta A talar así Por eso me estoy trabajando con Minecraft Hay un pollo, güey Vamos a ponernos más maderilla Porque No, no, se está quedando mucha Ahí está Con 25 bloques creo que está No sé que estoy cantando Pero bueno Ah, ah, la nueva era Bueno Ok Bueno, vamos a caminar Wey, me perdí ¿Dónde estamos? ¿Por qué está talado esto? Hongos A talar Tenemos honguitos gratillos Bueno, la primera vez que me encuentro un tronco tirado En Minecraft Y eso que casi no lo juego Me lo instalé ayer Porque Escuché que el ex se me había dicho Que me iba a hacer un reto extremo Y si no lo hacía pues Me mandaba hasta el Chucky a mi casa Es su hermano el Chucky Y ya conocerán quién es Ay no, ay no Ya me quite vida amigo Allá tengo hambre Ok No me quiero hacer una casita Pero eso es que ya llevamos Poquillo Mira Llevamos Trece minutos con nueve segundos Amigo Eso no es nada Hay que ver un poquito más Creo que va a durar una hora Jeje El episodio Si, van a ver a una tonta Haciendo tonterías en Minecraft Una hora Por episodio Creo Así que nos queda mucho Para hacer ¡Oh, botredo! Quiero hacer un guate drop A ver si estoy Si soy pro Vamos a poner Esto A ver Quiero hacer el mejor guate drop De la historia Ay no Pues no lo hice Antorchas Producción Las antorchas Si me importa Me vale madre Es el agua Pues aquí no es tu ¡Hierro! ¡Mamé! ¿Por qué quiero hierro? No No Uf Hay agua ¡Hierro! ¿Puedo picar hierro Con el pico de hierro? ¡Sí! Se puede Yo no sé Porque no juego Minecraft Desde hace Unos días Años Me hice las cosas Recién me las instaló ¡Ay! ¡Me trabé! ¡Me trabé! A ver Las antorchas Pues No mames Aquí si hay minerales A ver La minería es mala La minería es mala para el planeta Si tú eres un chico Que no tiene Minecraft Pues te recomiendo No lo hagas en la vida real Esto Porque le hace mal al planeta Ya aprendiste una cosa Con Juana Dile a tus padres Que aprendiste algo Con la Con la Gamer Katana El carbón El carbón ya no nos importa Tenemos casi de sobra Así que ¡Ay! Pues Va Delante no me importa Pa' no Debe a la corriente Juana Si tanto cantas ¿Por qué no cantas mi canción? Ay no La del exe no Ah pues sí Porque si no te mando La banda de boxe No por favor No me mandes a la roca Ay no Peor Pues Te mando a la roca Exe Eso No me mandes a la roca Exe Porque sé que no la conoces Ah pues sí La conozco a mi primo Mentira No puedo En Hierrito Quiero hierro Así que Yo no me detengo Hasta que no consiga Lo que quiera Ah pues Detente Porque si no Te mando los mob Y te saco el servidor Ah pues ¿Puedes dejarme Un ratito En mi serie En privado Por favor ¿Quién te dejó Que te voy a dejar? Jeje Y si logro La serie Ay que me importa wey Van a ser Dos temporadas Y veinte capítulos Así que No creo que me ganes Nunca Oye No sé si dieron Cuenta Catanitos Pero Estoy picando todo Miros el hierro A ver había cinco Creo Ocho había What A ver A ver Vamos a irnos Por aquí No hay nada Ah si Por ahí No hay nada Por nada A ver Ahí no me voy a ir Porque Más hierro Más hierro Más hierro Estoy ciega amigo Wey O sea Tenemos la mejor Suerte del mundo Y esto que Ni siquiera Conocí al mapa Catanitos A ver Vamos a picar Todo Juro Catanitos Que esto No lo hice Yo lo juro Acabo de entrar A la mina Ustedes Vieron Yo vi El ex Se lo vio Verdad Pues si Lo vi Pero No voy a decir Que no hiciste trampa Oye Nunca me apoyas En nada wey Aunque sea tú Aunque yo sea El original No Estoy yo ¿Qué mundo Se hizo primero Yo que sé Ah Pregúntale a Dios Va Eh Diosito ¿Qué pasó? ¿Otra vez tú? Me preguntaste ya Si el Que era primero El huevo y la gallina Ya no te voy a decir nada No mames Estoy corriendo No Se me estopa la chica Ay Diosito Lo siento Ya no te pregunto nada Va Te vale Correle 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 A ver Cómo le corría Ya pedí ¡Hierro! ¡Qué pedo! Escapamos del exe Conseguimos hierro ¿Qué más queremos? Yo sé Diamante Queremos Nunca encontré Un diamante Nunquísima Así que Espera En uno de estos Episodios Encontré Diamante Eche Estaría bueno Tratar de conseguir Una Como Una poción De X-Ride Y podremos Ver todo el mapa Acataditos De paso Les voy a Decir Momento De avisos Les voy a Avisar Que en mi serie Desde hoy Va a haber Un personaje Sorpresa No sé Si hoy O mañana Va a estar El nuevo episodio Así que Por favor Pónganse La campanita Así No se van a perder El episodio De una familia Los poderes Temporada 2 Episodio Creo que 8 o 9 Y va a venir Un personaje Al cual Yo menciono Un millón Y pico De veces Que es una De mis mejores Amigas En el canal Ya Les doy Una pista No es Lara No Lo siento Pero no es Lara No tengo El permiso De Lara No le hago La serie Así No la meto En la serie Lo siento Lara Por no meterte Pero es por Respeto Así que No Ya les digo Que no es Lara Wey Alguien acaba De cavar Que pedo Que el Exa ¿Eres tu? Pues no Yo estoy en el cielo Amiga Te moriste No Te moriste ¿Verdad? Pues no Estoy aquí Con fuego Hola fuego Hola Rey del fuego Hola Vamos a ver Estos episodios Van a ser Muy largos Ay estoy cavando Con una antorcha Wey A ver A ver A ver A ver A ver Soy No lo sé No sé Catanitos Les voy a decir Que También Van a haber Dos nuevos Porque Hay un personaje Eliminado De mi canal Literalmente Apareció Vamos a terminar Bueno Ese personaje Lo eliminé Y solo Mis Viejos Suscriptores O creo que Nada más Dos Saben Quien es Sabían que Para Para los que son Fan de la serie Una familia Los poderes Les digo Y si tu no eres Fan Pues Nada más Quiero que Te pases Esto Este Coso Ok Bueno Se llama Unicata Si Es Es un unicornio Que cual Hice videos Eliminados Sobre Sobre Ella Y Es Un Unicornio Que Se llama Unicata Y era Uno de mis amigos Imaginarios De chiquita Y También Era Mi Fusión O sea Que No solo Era un Personaje Sino También Era una Fusión Mira Con un Unicornio Porque Vieron Que Mi Bueno También Era mi Amiga Era mi Amiga Y esas Cosas Pero No se Por que La Eliminé Lideral De la serie De todo el mundo La eliminé De todo mi canal Y no apareció Nunca Jamás De los jamases Nunca Más Apareció Y por eso La voy a volver A unir Al canal Y pues Pocos De mis Suscriptores Saben Quien es Era una Fusión Vieron Que Yo Tengo Ah Era lo que Les preguntaba Vieron Que Yo Bueno Mis Saniculares Son de Unicornio Los cuales Yo no Los uso Tanto Pero Los voy a Empezar A usar Usar Para Grabar Bueno Antes Eso Era la Fusión De ella Conmigo Y yo Me vestía De rosa Para hacerlo Y Ese Unicornio Iba a ser Re Famos O sea Ya se habían Suscripto No me acuerdo Cuantas Personas Pero Eran Un montón De Personas Se habían Suscrito Al canal Unicata El cual Era de Eso De eso Se trataba O sea Que Literalmente Este secreto Fue revelado Ahora Para que Si quieren A sus teorías De porque Se eliminó Pero Al final Yo lo eliminé Porque Si saben Yo tengo Otro canal Que es el Puma y el Guanaco Otro Secreto Revelado Y el Puma Y el Guanaco En mi Versión De este Canal No Tanto Bueno Infantil Y Antes Ese canal Era Unicata Así que Los Primeros Dos Suscriptores De Ese Canal Saben El secreto De Unicata Así que Esos Creo que Fueron Los Únicos Que Sabían Y Otros Trece No sé Cuáles Porque Tengo O sea Tengo Ochenta Y Cuatro Suscriptores Y creo Que se Fueron Esos Dos Así que Si eres Uno de Mis inicios Creo que Y me has visto Muchas veces Creo que Has oído Mencionar De que Yo era Un Unicornio O sea Que Algunos De mis Suscriptores Viejos Sabrán Ese Secreto Y creo Que Nada más Trece De mis Suscriptores Vieron Un Vídeo Que Era De Yo Con Unicata Pero Al final Me lo borró Youtube No sé Por qué No Me lo borró No sé Por qué La verdad Y Ese Vídeo Terminó En Mi Historia Así Que Secreto Revelado Ok O sea Catanitos Ahora Saben El Secreto Me olvidé La Misa Qué Pido A ver Vamos a Poner Esto Aquí Necesitamos Necesitamos Tierra Quiero Hacer un Crafteo Quiero Que Tierra Coge Mucho En realidad Quiero Hacer Algo Para Para el Episodio 18 Pienso En esos Últimos Días De Microwave Hacer Algo Bueno Ok Vamos a Hacer El horno Para fundir Todo el Hierro Y cocinar De paso Mi comida Vamos a Hacer Dos Pienso Hacer Algo Para Uno De Los Últimos Episodios Pienso Hacer Algo Para Osea De casa Y esas cosas Porque Todavía no Tengo Si llego A tener Creo que La voy A remodelizar O algo Así Porque La verdad Esta Sería Yo La Vi que la hizo Una de mis Compañeras Y quería Hacer Uno Parecido Solo que Alex Si me Habla Hola Vete Te odio Yo más Vamos a buscar Yo que se Que vamos a buscar A ver Voy a fijar Cuantos materiales Existen Catalitos Hasta aquí La serie De hoy Espero que les haya gustado Un montón Y nos vemos En el próximo Capítulo Chau chau Suscríbanse Y denle Ya Chau Chau Chau